Hola Proxycracks, estamos en un nuevo video de mi canal y en esta ocasión voy a estar reaccionando al trailer de oficial obviamente de la 1.19 llamada The World Update Yo creo que así se pronuncia ¿no? The World Update Bueno, aquí voy a estar dejando así, yo creo que así se pronuncia Pero bueno, hoy vamos a estar reaccionando a ese trailer épico que se ve en la nueva actualización que va a salir obviamente el próximo año Donde por fin van a sacar al Guardian ya que en esta actualización en la 1.18 no lo sacaron Yo creo que era la cosa más esperada y no lo sacaron así que pues bueno, no hay que decepcionarse ya que el próximo año lo van a sacar así que el tiempo pasa rápido ¿no? Así que antes de comenzar recuerda siempre suscribirte al canal para ser un crack y si se suben nomás reacciones, gameplays, tutoriales, mods, addons, todo lo que se venga a la mente Dele like a este video si esperas con ansias en la 1.19 y comencemos con esta reacción Bueno, pros y cracks, ya estamos aquí así que comencemos con la reacción Fantasía de violencia Ay, perdón, una notificación Mangron, no, perdón, 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 la calidad está muy chafa, voy a poner más calidad Fallas técnicas, espere por favor Mangron, es guamp, wow, es como pantano ¿no? Los chileros, también chileros los árboles Es como el pantano ahorita pero está más chilero, no se ve mejor Moat Bricks Uy, la piedra esa está bien bonita, como de un color anaranjado y la piedra risita Me gusta, iba a ser para una casita bonita de Minecraft Deep Dark City Uy, son las ciudades del Warden Wow, no, se ven de miedo, imagínate que te aparece el Warden ahí No, 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 vas a greñar, te vas a greñar Ahí aparece el Warden, así que, uff, va a estar bueno Uy, Warden, ¿dónde está el Warden? Quiero verlo Warden, wow Son las cosas, ¿un cofre? ¿Hay cofres? ¿Dónde está el Warden? ¡Ay, qué tureña! No, ¿qué hiciste? No me digas que apachaste un localizador Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí están los Steve y Alex, obviamente, los protagonistas ¡Ah! ¡Uy, qué chilero! Pero, pero, pausa, pausa Creo que estos botes siempre lo habían soñado, estos botes con cofre Porque son muy chileros, ya que uno lleva muchas cosas en su inventario Entonces uno va en el mar, y yo siempre había soñado con eso, ¿no? Pero bueno, ahora se va a poder, ¿no? Uno se le pone el bote, el bote en el agua, con el cofre, echando sus cosas y puede llevárselo Bueno, aquí estamos con Alex, uh, está en chileros, eh Con diferentes colores Y todo, me gusta Mangrove de generación No sé, no soy muy bueno en inglés, ya saben ustedes, ¿no? ¡Wow! O sea, de esa plantita sale un gran árbol ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo es como una botella que lanza... No, no entiendo qué es eso O sea, o sea, se dieron cuenta que la piedra estaba normal, ¿no? Le echó esa agua y se puso negra Eso sí, no entiendo qué es, voy a investigar más ¿Cómo se llama esto? Ah, 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 what, what? ¡Uy, uy! ¡Qué cabaño machilera! Mangrove way type Yo creo que es una nueva madera Me gusta el color ¡Oh! Lo más esperado, aquí está Eh, les presento lo más esperado La 1.19 que son las ranas Bueno, y escuadrón también nuevamente Pero las ranas, la verdad, van a estar muy chileras O sea, imagínense Tiene ranas en Minecraft Va a estar increíble, eh Quiero ver su comportamiento y todo Frogs es en inglés Ahora, ranas ¡Wow! Están así los... así ¡Wow! Están chileras Me gustan su diseño Porque si son en la vida real Ahí tienen ese color Bueno, algunas son verdes Pero algunas tienen ese color, eh What? Son que renacuajos O sea, donde salen de ranas Solamente así es en la vida real Truples Snowy Frogs Ah, son como ranas de... ¿Cómo se llama? De frío Tropical Frogs ¡Hala! O sea What, 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 what! ¡Hala! ¡Qué chileros! O sea, yo pensé que solo había un tipo de ranas Un sola especie de ranas Pero va a haber una tropical Una como que es como negra Algo así me acuerdo yo Una de... ¿Cómo se llama? Una de frío Que es la anterior Una tropical Que es esta que va a ser blanca ¡Wow! Me gusta! Yo pensé que era solo un tipo de ranas También chilera las ranas Me gustan bastante Y bueno, ahorita ya se acabó Far Files ¡Ah! ¡Luciérnagas! ¡Qué chilero! Siempre quise ver luciérnagas ¡Uy, no! ¿Por qué estás jugando Le a revisar una rana? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Se ve bien buena Esta... Esta actualización La verdad Me parece bastante emocionante Que va a pasar Esta actualización Que va a salir el próximo año Así que Se ve buena, ¿eh? Y bueno, mis pros y cracks Espero que les haya gustado Esta reacción Reaccionando al trailer En 1.19 Me gustó bastante el trailer Las ranas La nueva tipo de madera Los cofres con... Pues... Los botes con cofre El guarden La ciudad del guarden Bastión en Chilera Se ve muy buena Esta actualización Espero que les haya gustado El video Como ya les dije Recuerden siempre Seguimos en redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Recuerda suscribirte A este canal Para ser un pro y crack Y si se suben Más cosas como estas Al canal Denle like siempre Para el video Si te gustó el video Y pues si te apasiona O te da ansias Que salga ya la 1.19 Recuerda siempre Presuscribirte A mis otros 4 canales Sampro Plus Sample Crack Sampro Craft Edición Pro He subido Un top Mejores juegos Gratis De la Play Store En mi canal Tercero Mi canal Tercero Número 3 Que es Sample Crack Así que si gustas verlo Aquí te lo voy a dejar En la descripción Y en la pantalla final También si gustas verlo Está muy chilero Ese top Y pues ahora si Me despido Adios Mis pros y cracks Ay Shhh 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 Gracias por ver el video.